Música Fotografías de la isla de Brac de Croacia y la Patagonia chilena incluye la exposición La Tercera Isla de Mirko Bukasovic esta muestra que une al país europeo con Magallanes considera imágenes de lugares y retratos entre el 4 y 31 de marzo se encuentra abierta esta exposición en Sala Tierra del Fuego del Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas la entrada es liberada Música 36 obras de estilo realista e inspiradas en sitios ligados a la identidad magallánica conforman la muestra Paisajes de Ilusión esta es la segunda exposición individual del artista Georgina Núñez se encuentra abierta esta exposición hasta el 28 de marzo en el Zócalo del Museo Regional ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas la entrada es liberada Música Porque detrás de una rica receta siempre hay una sabrosa historia cuéntanos la tuya y participa en el concurso gastronómico Tu Receta, Tu Historia del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes bases e informaciones en Las cintas Drácula, Nosferatus, Sinfonía del Horror y La Danza de los Vampiros figuran en el siglo de realizaciones cinematográficas Drácula y Vampiros en el Cine la serie de exhibiciones es organizada por el Cine Club Patagonia y Museo Regional de Magallanes todos los jueves a partir del 10 de marzo a las 19 horas en el Zócalo del Museo Regional ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas la entrada es liberada Música 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 Música